hola muy buenas a todos somos trigo y fero yo soy santiago y hoy les traemos otro vídeo más un nuevo vídeo otra vez un tanto especial primero de todo antes de empezar con cualquier tipo de vídeo muchísimas gracias a pn20 un youtuber que ha crecido mucho gracias al vídeo pero también gracias a la promoción de cracker fifa que lo ayudó mucho a mejorar su canal y él en el vídeo del sorteo nos ofreció una promoción y nosotros aceptamos muchísimas gracias a pdl si así se puede decir muchas gracias es un youtuber muy interesante y yo lo empecé a seguir cuando cracker le hizo la promoción y es un buen youtuber no es muy buen youtuber no vamos ahora hace muy buenas miniaturas últimamente está subiendo muy buen contenido está implementando muy bien nuestro canal y bueno ya hablando un poquito más de nuestro canal hablando para la promoción y nosotros como ya dijimos en otras promociones la otra la de cracker fifa y nos estamos a punto de comprar el micrófono de la capturadora el 15 de cumpleaños y eso significa que me van a regalar plata y con eso vamos a poder comprar los cascos o sea el micrófono de la capturadora bueno nuestro canal se trata básicamente de fifa hacemos fac openings, hacemos traídos, todo este tránsito interactivo con tees, mucho sorteo na facu hacemos rotu glory, hoy justamente hoy hay un sorteo de 200 mil monedas así que vayan a darle like, comenten y suscribirse al canal y nada eso es básicamente nuestro canal de es de fifa, nos encanta y nos encantaría llegar a los 100 subs, te damos las gracias de nuevo PDL y bueno espero que les haya gustado, suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestro, también darle mucho apoyo a despedirle porque es una gran persona que lo quiere promocionar y bueno este fue el video de hoy, somos Trio Cero, fui Danteago nos vemos juntos y nos vemos en la próxima, chao chao chicos